La primavera se vistió de gris ¿Por qué no estás? ¿Por qué no sé ya nada de ti? Hoy humillanto y se compadeció Y me entregó un regalo que yo tengo aquí Las flores que traigo son tuyas Para convencerte que vuelvas a mí Jazmines, geranios y rosas También amapolas son todas de ti La primavera se compadeció Y me entregó un regalo que yo tengo aquí Las flores que traigo son tuyas Para convencerte que vuelvas a mí Claveles, azales y nardos También azucenas son todas de ti Y me entregó un regalo que yo tengo aquí Y me entregó un regalo que yo tengo aquí Y me entregó un regalo que yo tengo aquí